En directo en la alfombra roja de los Grammys, con protagonista Sergio Morante. Qué bien, y ahora fíjate dónde has llegado, aquí prácticamente de anfitriona de los Latin Grammys. Bueno, muchas gracias, estoy súper contenta de que se está haciendo en Sevilla, de que se está haciendo en nuestra tierra, en Andalucía, porque como te decía antes, es que tenemos mucha cultura para exportar y me hace ilusión que la industria musical latina, pues la descubra de primera mano. Es guay. Qué bien, y te han pedido sitios, te han dicho, Ana, hazme una guía, ¿dónde voy, dónde no voy? Bueno, bueno, algo, algo, algo. Sí, ¿no? Algo se ha hecho. Algo se ha hecho. Algo se ha hecho. Pero hay mil millones de eventos esta semana, mil millones de encuentros con artistas. Bueno, fíjate, aquí está ella y ahí está Malú, o sea, estamos aquí. ¡Malú! En directo, Malú, que estamos en Andalucía directo, es muy rápido, la robo un segundo. ¿Cómo estás? Qué guapo. Oye, qué maravilla estos momentos que os podéis encontrar, ¿no? Sí, nos podemos encontrar, podemos compartir, podemos reírnos y estar a dos metros de una habitación a otra. Y lo que estábamos diciendo, qué orgullo para todos los andaluces, que lo voy a decir, que son las divas de los Grammy latinos. Oye. Aquí ni de puerto ni nada, ellas. Nosotras, nosotras. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay que exportar la cultura de Andalucía y que es fantástico que seamos embajadores. Que nosotros tenemos mucha historia que contar, tenemos muchas cosas que contar, tenemos mucha tradición, tenemos mucha vida, tenemos mucho que enseñar y que contar, así que yo estoy emocionadísima. Yo creo que están flipando, ¿eh? Yo creo que tienen que flipar. Están flipando. Mira, me decía ayer Pati Cantú, me decía, es que una cosa que me gusta de Sevilla es que nada es de cartón, piedra, ni la gente. Sí, claro. Todo, todo. Todo es auténtico. Claro que sí. Os dejo. Que vosotros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Un besito gigante. Vale, muchas gracias por tenerme, que nada, estamos ahí. Que te queremos, que te queremos, ya nos llamamos luego, ¿vale? Adiós, adiós. Gracias, Sergio. ¿Se acuerdan ustedes de aquel No soy como tú crees con el que debutara esta jovencísima y ahora estrellísima? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, ahí estamos en directo.